Bueno, ¿cómo va todo por allá? Bueno, embarullado, bastante complicada la cosa, te diría. Estamos con un problemilla de herpes equino, que es más o menos parecido al coronavirus de humanos, mismos síntomas para los caballos, se ataca primero el pulmón, después el sistema neuronal, etcétera, etcétera, y viene de Francia bajando hacia el sur donde estoy yo, que estoy en Málaga, y entonces está complicado, se suspendieron todas las competencias, salvo esos caballos que ya están al trozo del circuito, del recinto donde es concurso. Es complicado porque yo vine a competir y tratar de ponerme un poco en forma, después de un año malísimo, así que, nada, muchos aspectos negativos que no sé cómo paliarlos, la verdad. Recién me decías de que ibas un poco a buscar mejorar la forma, ahora te voy a preguntar un poquito sobre eso, pero bueno, primero quiero arrancar por el principio, felicitarte por el premio Conex, contame cómo se siente tener un Conex en casa. Bueno, muchas gracias, y la verdad que una felicidad enorme. Yo toda mi vida competí, esto es un deporte muy longevo, hay gente que gana el Conex compitiendo ahora más que 5 años en el alto nivel. Lo mío es muy largo, o sea, que dentro de 10 años, primero que indica que has hecho las cosas bien, porque, como dicen siempre, lo difícil no es llegar sino mantenerse, esto da muestra de que me pude mantener, y eso es importante y me da alegría. Como yo siempre salté por los títulos, más que por lo económico, me gustaba competir por los títulos relevantes, bueno, esto es como que enmarca todos esos títulos que logré, estoy feliz. Y después, en una era muy compleja por todo lo que está sucediendo, y porque la Argentina cada vez se aleja un poco de la alta competencia y todo, bueno, es un estímulo, pasa a hacer una inspección como diciendo, no, no bajes los brazos por el tratamiento de premio, no por lo que pasaron los 10 años, sino para que los siguientes 10 tengas otra vez un incentivo. Yo lo veo así, o lo quiero ver así para incentivarme de vuelta y tener motivos. Así que yo feliz, feliz estoy. Tenés varios logros importantes en tu carrera, nosotros por ahí seguimos la parte de la carrera más ligada a Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, pero bueno, por fuera de ese mundo, también tenés un montón de logros, campeonatos nacionales y demás. Bueno, y ahora un cones, ¿cuál es, de todo lo que tenés en la vitrina, cuál es lo que más atesoras? No, el diploma olímpico, sin duda, sin duda. De hecho, había una paridad enorme con José Laroca, que también lo podía haber ganado, porque hizo un montón y ganó un montón y todo, y tal vez si se inclinó la balanza fue solo por ese juego olímpico, por un diploma que hace años que no se lograba, y por un octavo puesto que es muy difícil al nivel de hoy. Entonces, ese es mi tesoro más grande. Ese trae a los demás, incluso. Ese trajo los campeonatos nacionales porque fueron posteriores, ese trajo, bueno, ché, podemos lograr cosas, empecemos a trabajar de verdad. Entonces, ese es mi mejor tesoro. El técnico nuestro, Texeira, para motivarnos previo a los Juegos Olímpicos de Río, dijo, la vida cambia de un Juego Olímpico al otro. Mañana termina y son otras personas. Son atletas olímpicos. Y sin importar el resultado, todavía no habíamos competido. Y era verdad. Cambió otras vidas. O sea, no es lo mismo, aún, yéndote mal, dicen, ché, y este que vino a montar acá, este caballo, este chico, ah, no, este saltó la Olimpiada de Londres. Ah, mirá, no importa. Después ponían ahí la pregunta de cómo le fue, pero ya el equipo es un atleta olímpico. Y lo mismo sucede con los caballos. No, este caballo saltó la Olimpiada, por ahí se va hasta la Valle a 8, pero no dejó de llegar con el visto bueno hasta participar a un Juego Olímpico. Entonces, es sin duda ese, para mí, el premio más relevante. Bueno, hablando de Juegos Olímpicos, se viene Tokio, parece que se viene nomás, ahora este año, el equipo clasificó, les cuento un poco a la gente, clasificó por el doping del equipo canadiense que había participado en los Panamericanos. Contame cómo vivieron, como equipo, ¿no?, el momento donde, bueno, donde se empezaba a decir que los canadienses se iban y que entraron ustedes. No, que soy sincero, no pudimos festejar como si lo hiciéramos en el recinto, en la pista. A nosotros no nos gustan los 90 minutos, entonces, está bien. Ellos hicieron algo que era indebido y nosotros hicimos todo lo que era debido. Eso es válido y estábamos contentos, pero nos agarró con mucha incertidumbre, que será verdad, Canadá va a querer apelar, va a haber la contraprueba. Si no le ganamos a eso, ya vale, estaremos listos para Tokio. Y además, cuando vos te clasificás en julio o agosto, que es lo que sucedería en un juego panamericano, te empezás a preparar seis meses antes, porque nosotros, hasta el primero de enero de ese año, tenemos que tener los caballos puestos a nuestro nombre, al nombre del país. Entonces, te avisan un 22 de diciembre, y ya tenés diez días para buscar qué caballo, para comprar qué caballo, para adquirir qué caballo, para cambiar el pasaporte de qué caballo. De nada, nos agarró. Si era seis meses, con la ilusión de haberlo ganado la pista, el motor era diferente, vamos a buscar, si yo tengo esto y si te lo paso a vos, vos agarras el mío. No sé, un montón de cosas. Entonces, uno disperso, el otro en Europa, el otro ya se había vuelto a Estados Unidos, el otro, al final, tratamos de enfocarnos en qué vamos a hacer, pero no hubo mucho festejo ni nada. Era como diciendo, bueno, y ahora hay que encarar esto. Más sorpresa e incógnita que festivo. Matías, y bueno, se solucionaron todos esos problemas. Contame un poquito cómo solucionaron ahí, entre que se enteraron y pudieron anotar, bueno, con qué caballos iban a competir y demás, cómo solucionaron esos temas. Y bueno, y si les sirvió en todo caso haber tenido un año de extensión después, por el tema del coronavirus que se pasaron los Juegos. Y hay distintas cartas, ¿no? A mí me perjudicó porque mi caballo ya era grande y es con el único que hoy tengo chances de ir, porque entonces el mío ya estaba por decantación. El caballo de José Laroca, que es un fenómeno que puede pelear la medalla, ya por decantación va con José y está clasificado y además ya era argentino. Y luego había que seguir buscando. Y había un argentino en Estados Unidos que tenía un caballo ya clasificado por los grandes premios de García. Y ahora hay otro chico en México clasificándose y dos aquí en Europa, donde estoy yo en VG, y ellos por suerte entraron al recinto antes que cerraran por disposición de la Federación de Cuesta Internacional por esta pandemia de los caballos. Entonces van a poder competir y tienen la chance de clasificarse. O sea, no digo que estamos emparchando, pero lo cierto es que se fue armando, ¿no? Es que dijimos, che, bueno, ahora basta de sorpresas, estamos clasificados, pongámonos a laburar. Bueno, se fue dando. Che, yo tengo este caballo, yo entonces me voy a Europa, yo voy a Cádiz. Pero el año es relativo. A mí me perjudicó, pero a estos dos chicos que están acá, que son muy jóvenes, uno es Richard Kierkegaard, que saltó a las Olimpiadas de la Juventud, les dio un año más de experiencia. Aún sin concurso, vas ganando experiencia como sea, y un año más de edad, un año más de muchas cosas. Incluso la pandemia debe haber dejado alguna experiencia, me imagino, buenas o malas. Y el otro es Ekei Ferro, que ese año le sirvió para adaptarse mejor a un caballo que él montaba hacía muy poco. Si le hubiese tocado el año pasado la Olimpiada, yo creo que él no estaba listo. En cambio, ahora tuvo un año más para hacerse amigo y empatizar con su caballo. Los pros y los contras. ¿Alguna vez estuvo en danza para el equipo, bueno, el nombre de tu viejo, no sé si eso sigue, si sigue la posibilidad de que viaje? Sigue, sigue, sigue. Ahora, en marzo, hay un campeonato selectivo en Argentina que consta de dos fines de semana con distintas pruebas, y ahí el técnico, primero, es por resultado. El que gane, estaría seleccionado, y si ninguno gana dentro de un marco obligatorio, el técnico puede, con el dedo, elegir a alguien. Así que continúa, continúa con la esperanza, continúa con... Y es bueno, porque si vos estás muy cómodo en el puesto, también te vas quedando, y está bueno saber que hay tipos de atrajes, y vos no obtenés resultados, el tipo sube dos escalones y te corre, así que está bueno. Y él tiene ganas, y después, si se da, se da, y si no, por lo menos, hacer una última gira por Europa. Matías, vos ahora estás haciendo justamente una gira por Europa, me decías que, bueno, buscando un poco de competencia, un poco de forma, contame, ¿en qué momento te encontrás en términos de forma física, después de lo que fue el año pasado, donde no se pudo hacer demasiado, y, ¿qué planes tenés de acá a julio? No, físicamente pésimo. Pésimo, porque, durante la pandemia, montamos muy poco, yo no me quería llenar de caballos, para no poder competir, y que generen gastos, entonces, específicamente estoy mal, no digo que de acá a agosto no pueda estar mejor, eso sí, tengo cinco años más de la Olimpiada, pero allá estaba hecho un fierro, y ahora, bueno, se van accediendo algunas cosas, y nos podría estar mejor, de verdad, yo creo que, a medida que compitan, estos flores, pero yo no compito desde diciembre, y en diciembre competí dos pruebas, o sea que, estoy mal, cuando hay equipo que están todos los fines de semana, cuatro o cinco caballos, entonces, lo mantiene, yo hablo físicamente, de estar panzón, ni duro, ni pesado, ni, hablo de los reflejos, los tipos, compiten todo el día, tienen el ojo, muy ducho, entonces, es como, un arquero, que no juega tres meses, y lo pone, no, y en cambio, lo van dejando todos los días, mal o bien, tiene el reflejo mejor, así que, en ese sentido, estoy mal, psicológicamente, estoy entero, estoy para apoyar, siempre me encanta saltar por Argentina, este, y voy, y de acá a agosto, mi propósito era competir un poco, para lograr estos reflejos, tanto del caballo como mío, y bueno, vine el 13 de febrero, hice un concurso nacional, cerca en España, chiquito para empezar, y a partir de mañana, comenzaba a saltar un internacional, que, al no entrar al concurso, ya no puedo, no tengo chance, así que, me estaría volviendo a Argentina, para, hacer cosas que tengo que hacer, montar los caballos de ahí, y volverme, a Europa, antes, lo iba a hacer el 20 de abril, y capaz que, adelanto todo esto, para que veníme el 5 de abril, y hay muchos concursos internacionales, copas de naciones, con el equipo argentino, y ver que el técnico nos diga, en agosto, qué novedad, el técnico tiene cita permisos, es brasilero, no tiene pasaporte europeo, no puede acompañar, mucho nuestra gira, bueno, es todo muy complejo, cuando en Río se dio todo bien, por lo menos en lo personal, acá se está dando todo mal, pero le vamos a poner el pecho igual, y vamos a hacerlo mejor, ¿no? Sí, a veces de las adversidades, también, salen cosas interesantes, ¿no? Sobre Río Revuelto, ganancia de pescadores, yo me gusta ver el vaso, siempre medio lleno, pero te voy contando algunas cosas, que no están buenas. Matías, todo esto que vas a hacer, lo haces con Canavaro? Sí, Canavaro. ¿Y cómo está Canavaro? ¿Cómo lo encontraste? No, obviamente tiene 17 años, la plenitud de un gallo es entre los 12 y 13, que era aquel Juego Olímpico de Río, un poquito más, me armó su condición, su galope, su zancada, pero de espíritu un fenómeno, el tipo, yo no lo montaba desde diciembre, que me fui a Argentina, y cuando volví acá, el primer concurso de ese nacional, hizo cero todos los días, y el tipo no demostraba, en la previa, en los entrenamientos previos, los días anteriores al concurso, y el tipo ahí sabe lo que tiene que hacer, es de competencia, o sea que, está bien, está bien. A mí, no es que me molesten los malos resultados, son parte de este juego, me hace ruido, o me va a dar ruido, que Canavaro, después de un gran Juego Olímpico, le toque uno muy mediocre, por él, los jinetes estamos acostumbrados, o sea, el título nuestro queda, el diploma está, el de Canavaro también, pero, lo último que queda, en la retina también, eso me duele un poco por él. Matías, y con todo esto, si es que no pudiera repetir, ¿no? Sí, sí, claro, pensaba justamente eso, que, bueno, que te noto un poco como, bueno, analizando el panorama, y lo ves complicado, ¿con qué expectativas vas a Tokio, no? ¿Con expectativas de qué? Yo quiero, yo, de manera personal, ya lo hice, o sea, es un buen logro, un diploma olímpico, y poner la bandera, los top ten. Yo lo que quiero ahora, es colaborar con el equipo, o sea, logramos esta clasificación, por equipo, en Lima, Canadá quedó atrás, vamos por equipo, y quiero colaborar en algo, no quiero ir, que me sienta individual, y tampoco quiero quedar atrás, por equipo, quiero que me lleven, y yo, colaborar en algo, o sea, que mi resultado sea, digno, positivo, y que colabore a que, que si no, vaya a otro, que vaya a que mejor, le pueda dar algo a la Argentina, si soy yo, quiero ir a darlo a eso, no porque, tengo el respaldo, o mi nombre, o mi diploma colgado, quiero ir a ayudar, y entonces, mi expectativa es, saltar los dos primeros días, que son los importantes, por equipo, y ver si Argentina, queda entre los, bien mejores como equipo, que son 20 equipos, el 50%, dentro del 50%, que es una tarea muy difícil, en 2016, con una muy buena actuación, de tres jinetes, no pudimos, entonces, esta vez, me propongo lo mismo, quiero colaborar como equipo. Bueno Matías, te agradezco mucho, mucho el ratito, ojalá, se solucione, todo lo que está ocurriendo ahí, con el, con el, con el herpes, y bueno, y puedas volver a competir, y bueno, por supuesto, éxitos, de acá, a lo que vi. Bueno, muchas gracias, también espero que se solucione, todo un poco este mundo, porque, no lo estamos disfrutando, así como está, y bueno, es una pena, es una pena, porque, el objetivo de la vida, es ser feliz, y bueno, estas cosas, nos van poniendo muchas trabas. Totalmente Matías, sí, ojalá, ojalá, bueno, un gran abrazo, bueno, un gran abrazo, gracias por hablarme, saludos a todos. Gracias a todos.